1.800 alumnos extranjeros han elegido la Universitat Politècnica de València para cursar este año parte de sus estudios. De ellos, casi 700 han llegado esta semana para cursar el segundo cuatrimestre y muchos de ellos han participado en una jornada de bienvenida organizada por la Oficina de Programas Internacionales de Intercambio. La sesión que vamos a celebrar, vamos a tener la oportunidad de dar la bienvenida a los alumnos de intercambio que se incorporan en el segundo semestre de este curso académico. La verdad es que es un acto bonito porque nos encontramos ahora en el Salón de la Facultad de Bellas Artes con alumnos de un montón de países, tanto de Europa como fuera de Europa, con toda la ilusión que tienen por iniciar sus estudios en la Universitat Politècnica de València. Estudiantes de Italia, Alemania, Francia y Polonia son la mayoría, becados por el programa Erasmus. Pero llegan desde muchas partes del mundo como Bielorrusia, Argentina, Australia o Brasil gracias también a PROMOE, el programa propio de intercambio de la UPV. Yo elegí la universidad porque tiene una muy buena evaluación de agronomía, es un curso muy bueno y tiene cosas que no puedo hacer en Brasil, hay asignaturas diferentes y muchas cosas diferentes que no puedo hacer y quizá muy buenas. Estudio aquí porque hablo un poquito español y en la escuela, en alemana, soy una clase que también estudio español y es muy buena, es muy buen idioma y aquí es un buen tiempo y es muy buena aquí. Internacionalmente reconocida, la Universitat Politècnica de València es la cuarta universidad europea que más alumnos de intercambio recibe.